Un estimado de 45 mil pilotos del transporte urbano están a la espera de ser vacunados contra el coronavirus COVID-19. Según el director general de Transportes, Bayron Acevedo, se están realizando las coordinaciones correspondientes con el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social y se está a la espera que en los próximos días se confirme la orden de la vacunación. ¿Ya se han trasladado listados o cómo fue el mecanismo para poder...? Se está trabajando de forma individual por medio de cada transportista con sus pilotos. Nosotros como dirección todavía no tenemos indicaciones de solicitar mediante la dirección algún tipo de listado. ¿Y tiene conocimiento de más o menos cuántos transportistas pueden ser vacunados o más o menos la fecha de cuándo podría ser? Bueno, tenemos que diferenciar entre transportistas y pilotos. El tema es que hemos solicitado el apoyo para vacunar a pilotos ayudantes de unidades y está en ese proceso. Tenemos un promedio de 45 mil unidades debidamente registradas. Añadió que también se están realizando coordinaciones con los transportistas. Esto para que envíen pequeños grupos de pilotos. Esto conforme la edad y quienes ya tienen acceso a la vacuna. Nuevo Mundo Noticias, Julio López.